En las primeras horas de este martes se registró un accidente de tránsito a la altura de la cuesta El Pataste, en el cantón pedernal del municipio de Chilanga. Un vehículo cayó al precipicio, pero afortunadamente el conductor y su acompañante resultaron ilesos. Bueno, iba con rumbo a Gotera, entonces me puse a sobrepasar porque vi la vía libre, entonces iba sobrepasándolo en la rastra y a lo mejor él no se fijó que yo iba sobrepasando cuando se me metió de un solo. No sé cuál sería el motivo de él de cruzarse, pero se cruzó y cuando acordamos ya nos había sacado. ¿Usted se salió de la vía? Sí, me salí de la vía porque si no me iba a estrellar en él siempre. ¿Perdió el control? Sí, voy a frenar, si pueden ver los chollones de la llanta, pero cuando el vehículo se salió de la calzada, pues ya se rebaló en la grava y ya no pude hacer nada. El conductor de la rastra no detuvo su camino, a pesar de que provocó el accidente según el afectado. Los jóvenes quedaron atrapados en el vehículo, pero lograron salir pronto y las pérdidas materiales ascienden a los 4.000 dólares. Gracias a Dios, pues no me ha pasado nada, nomás unos pequeños rasponcitos, pero no es nada, ¿verdad? Y logramos salir rápido del vehículo y pues aquí estamos para contarlo. ¿Estás acompañado? Sí, iba un amigo conmigo. ¿Pero él también está bien? Él está bien, sí, él está bien. ¿En cuanto al de la rastra se fue? Sí, porque cuando nosotros estábamos dentro del vehículo ya no, a lo importante y la prioridad de nosotros era salir. Ya cuando acordamos y nos ayudaron a salir ya no había nada. Nosotros quedamos atrapados, pero como pude yo me salí, logré abrir una puerta, pero cuando yo estaba abriendo la puerta ya estaban unos agentes ayudando. Fue cuando me ayudaron a sacar al otro muchacho. ¿Tal vez las personas habitantes de la zona dieron aviso? No, venía una patrulla detrás de mí. Sí, venía una patrulla detrás de mí. ¿El vehículo quedó casi que totalmente destruido? Prácticamente sí. Agentes policiales de la sección de tránsito terrestre en Morazán se hicieron presente en la zona, pero no manifestaron si buscaran al culpable para responder por los daños. Una grúa movilizó lo que quedó del automóvil. Y cada quien tiene su responsabilidad, de verdad, pero también hay que andar con más precaución en la calle. No, pues ellos dicen que como no hay daños a terceros, como dicen que no hay personas golpeadas, no dijeron nada, nada más. Dijeron, sí, así va a quedar. Esta no es la primera vez que sucede un accidente de este tipo en la cuesta El Pataste de Chilanga, puesto que en la zona los conductores suelen aumentar la velocidad de los automotores. Con imágenes de Gerber Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.